¡Un saludo para los pregoneros! 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 Un saludo para los pregoneros! ¡Un 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 saludo para los pregoneros! como te digo, de cualquier situación ¿con algún gobernador o con algún presidente de la república? no ¡ah caray! ¡ah caray Loretito! pero vamos a ver porque simplemente este señor terminó siendo la burla de todos y así como son sus montajes de veras, de risa y se la devuelven con esto comandante Benito Camelo les quiero informar que Carlos Loret de Mola alias Lord Montajes y su jefe Roberto Madrazo son los meros jefes de la mafia junto con el comandante Borolas la botarga Xochitl Galvez Claudio X González y demás derecimios ellos nos pagan para crear la narrativa y que la gente crea que AMLO es un arco y que nos reunimos en el rancho de Loret y ahí pactamos el montaje esperando que la gente pendeja se lo crea o el comandante Benito Camelo les es y si señores lamentablemente hay gente que la cree pero estamos en elecciones y se lo dijimos desde un principio cuando inicie este año van a venir y se van a venir con todo van a empezar a salir estos pseudo periodistas apoyar a esta mafia que ya está acabada y no las esperábamos pero se tiene que contrarrestar con la verdadera información sabían que César Ortega presunto líder de los ardillos es hermano del eterno diputado local del PRD Bernardo Ortega si actualmente es diputado por el PRD es decir el hermano de un diputado del PRD es el líder de un grupo criminal y fue él el que le dio la entrevista casual a Latinos el cual omitió este pequeñito detalle en su reportaje sería un dardo envenenado de los chuchos mire usted nuestro colega Enrique Flores ha documentado esto desde 2012 lo que ha valido un gran riesgo aquí les comparto uno de sus artículos y también para que vean porque estos son reportajes y en donde explica todo esto pero ahí hay ligado a un diputado del PRD quien sería el hermano de este César Ortega quien fue entrevistado por Latinos bomba como dice Manuel Pedrero ojo con lo que revela el abogado César Gutiérrez Pietro en los reporteros el criminal entrevistado por Latinos es Ortega es el hermano del diputado Bernardo Ortega quien forma parte del grupo de Silvana Aureoles siendo Aureoles uno de los fundadores y socios de Latinos es decir tan sencillo como que Aureoles le pidió a Bernardo Ortega que contactara a su hermano para que se entrevistara con Latinos siendo Celso Ortega buscado por la DEA FGR Gélsito Mexicano CNI y demás ahí murió otro fraude y montaje de Loret de Mola miren y les digo esto es tan burdo tan ridículo que dan pena ajena querían pruebas pues las pruebas las pruebas son estas porque estos si son videos de alguien que da la cara y no tiene que ir encapuchado hay imágenes de como es verdaderamente el rostro de Celso Ortega y aquí la tuta muestra realmente quien simplemente está coludido con el crimen organizado querían atacar querían fregar terminaron chingados nos vemos señores que sigan pasando un excelente día servido Irmón Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el programa nos vemos en una siguiente emisión de Celso Ortega